El libro de Urantia. Documento 74. Adán y Eva. Adán y Eva llegaron a Urantia 37.848 años antes del año 1934 de la era cristiana. Llegaron a mediados de la temporada en la que el jardín estaba en plena floración. A las 12 en punto del mediodía, y sin ser anunciados, los dos transportes seráficos, acompañados del personal de Jeruséme encargado de trasladar a los mejoradores biológicos hasta, Urantia, se posaron suavemente en la superficie del planeta en rotación en las proximidades del Templo del Padre Universal. Todo el trabajo de rematerialización de los cuerpos de Adán y Eva se llevó a cabo dentro del recinto de este santuario recién creado. Desde el momento de su llegada, transcurrieron 10 días antes de que fueran recreados con una forma humana dual, para ser presentados como, los nuevos dirigentes del mundo. Recuperaron la conciencia de manera simultánea. Los hijos e hijas materiales siempre sirven juntos. En todo tiempo y lugar, la esencia de su servicio consiste en no estar nunca separados. Están destinados a trabajar en parejas, rara vez ejercen su actividad a solas. 1. Adán y Eva en Jeruséme. El Adán y la Eva planetarios de Urantia eran miembros del cuerpo decano de hijos materiales de Jeruséme, y figuraban inscritos con el número 14311. Pertenecían a la tercera serie física y medían unos dos metros y medio de altura. En la época en que fue escogido para venir a Urantia, Adán estaba trabajando con su cónyuge en los laboratorios de pruebas y ensayos físicos de Jeruséme. Llevaban más de 15.000 años como directores del Departamento de Energía Experimental aplicada a la modificación de las formas vivientes. Mucho tiempo antes de esto, habían sido instructores en las escuelas de ciudadanía para los recién llegados a Jeruséme. Todo esto debe tenerse presente en la memoria en relación con la narración de su conducta posterior en Urantia. Cuando se emitió la proclamación que pedía voluntarios para la misión de la aventura adámica en Urantia, todo el cuerpo decano de hijos e hijas materiales se ofreció como voluntario. Los examinadores Melquisedex, con la aprobación del Anaforje y los Altísimos de Edentia, eligieron finalmente a la Adán y la Eva que posteriormente vinieron a ejercer sus funciones como mejoradores biológicos en Urantia. Adán y Eva habían permanecido leales a Miguel durante la rebelión de Lucifer, sin embargo, la pareja fue convocada ante el soberano del sistema y todo su gabinete para ser examinada y recibir instrucciones. Les dieron a conocer en detalle todos los asuntos de Urantia, les informaron minuciosamente de los planes que debían seguir al aceptar la responsabilidad de gobernar un mundo tan desgarrado por los conflictos. Prestaron un juramento conjunto de lealtad a los Altísimos de Edentia y a Miguel de Salvington. Se les advirtió debidamente que se consideraran sometidos al cuerpo de los índicos Melquisedex de Urantia, hasta que este órgano gobernante estimara oportuno renunciar al mando del mundo donde habían sido asignados. Esta pareja de Jerusem dejó tras ella, en la capital de Satania y en otras partes, a cien descendientes, cincuenta hijos y cincuenta hijas, unas criaturas magníficas que habían evitado los escollos de la evolución y que estaban todas en servicio activo como fieles administradores de confianza del universo en el momento en que sus padres partieron para Urantia. Todos estaban presentes en el hermoso templo de los hijos materiales para asistir a los actos de despedida asociados con las últimas ceremonias de aceptación de la donación. Estos hijos acompañaron a sus padres a la sede de desmaterialización de su orden, y fueron los últimos en despedirse de ellos y en desearles un éxito divino, mientras se quedaban dormidos durante la pérdida de conciencia de la personalidad que precede a la preparación para el transporte seráfico. Los hijos. Pasaron algún tiempo juntos en reunión familiar, regocijándose de que sus padres fueran a convertirse pronto en los jefes visibles, en realidad en los únicos gobernantes, del planeta 606 del sistema de Satania. Así es como Adán y Eva dejaron Jeruséme en medio de las aclamaciones y los buenos deseos de sus ciudadanos. Partieron hacia sus nuevas responsabilidades debidamente equipados y plenamente. Instruidos de todos los deberes y peligros que encontrarían en Urantia. 2. La llegada de Adán y Eva. Adán y Eva se quedaron dormidos en Jeruséme y cuando despertaron en el templo del padre, en Urantia, en presencia de la gran multitud reunida para darles la bienvenida, se encontraron delante de dos seres de los que habían oído hablar mucho, Van y su fiel asociado Amadón. Estos dos héroes de la secesión de Caligastia fueron los primeros en darles la bienvenida a su, nuevo hogar jardín. El idioma del Eden era el dialecto andónico que hablaba Amadón. Van y Amadón habían mejorado notablemente esta lengua creando un nuevo alfabeto de 24 letras, y esperaban que se convertiría en el idioma de Urantia a medida que la cultura del Eden se extendiera por el mundo. Adán y Eva habían adquirido el pleno dominio de este dialecto humano antes de salir de Jeruséme. de manera que este hijo de Andón oyó al eminente gobernante de su mundo dirigirse a él en su propia lengua. Aquel día hubo una gran animación y alegría en todo el Edén, mientras que los corredores se apresuraban en llegar al lugar donde se encontraban las palomas mensajeras reunidas de todas partes, exclamando, soltad las palomas, que lleven la noticia de que el hijo prometido ha llegado. Año, tras año, cientos de colonias de creyentes habían mantenido fielmente la cantidad necesaria de palomas criadas en sus hogares precisamente para esta ocasión. A medida que la noticia de la llegada de Adán se difundía por todas partes, miles de miembros de las tribus cercanas aceptaron las enseñanzas de Van y Amadón, y durante muchos meses, los peregrinos continuaron llegando en masa al Edén para, dar la bienvenida a Adán y Eva y rendir homenaje a su padre invisible. Poco después de despertarse, Adán y Eva fueron escoltados hasta la recepción oficial en el Gran Montículo situado al norte del templo. Esta colina natural había sido ampliada y preparada para la instalación de los nuevos dirigentes del mundo. Es aquí donde, a mediodía, el comité de recepción de Urantia dio la bienvenida a este, hijo y a esta hija del sistema de Satania. Amadona era el presidente de este comité, que estaba compuesto por los doce miembros siguientes, un representante de cada una de las seis razas Sánjix, el jefe en ejercicio de los intermedios, Annan, una hija y Alí portavoz de los nóditas, Noé, el hijo del arquitecto y constructor del jardín, y ejecutor de los proyectos de su padre fallecido, y los dos, portadores de vida residentes. Durante el acto siguiente, el Melquisedec de Cano, jefe del consejo de los síndicos de Urantia, entregó la responsabilidad de la custodia del planeta a Adán y Eva. El hijo y la hija materiales prestaron juramento de fidelidad a los altísimos de Norlatiadec y a Miguel de Nevadón, Iván los proclamó gobernadores de Urantia, renunciando así a la autoridad nominal que, había tenido durante más de 150.000 años en virtud de una decisión de los síndicos Melquisedec. Adán y Eva fueron revestidos con túnicas reales en esta ocasión, la de su instalación oficial como gobernadores del planeta. No todas las artes de Dalmatia se habían perdido en el mundo, la tejeduría aún se practicaba en la época del Edén. Entonces se escuchó la proclamación de los, arcángeles, y la voz transmitida de Gabriel ordenó que se pasara lista para el segundo juicio de Urantia y la resurrección de los supervivientes dormidos de la segunda dispensación de gracia y misericordia del planeta 606 de Satania. La dispensación del príncipe ha pasado, la era de Adán, la tercera época planetaria, se inicia en medio de unas escenas de sencilla grandiosidad, y los nuevos, dirigentes de Urantia empiezan su reinado en unas condiciones aparentemente favorables, a pesar de la confusión mundial ocasionada por la falta de cooperación de su predecesor en autoridad en el planeta. 3. Adán y Eva se informan sobre el planeta. Ahora, después de su instalación oficial, Adán y Eva se dieron terriblemente cuenta de su aislamiento planetario. Las transmisiones que les eran familiares estaban silenciosas, y todos los circuitos de comunicación extraplanetaria estaban ausentes. Sus compañeros de Jerusem habían ido a unos planetas donde todo marchaba bien, con un príncipe planetario. Bien establecido y un estado mayor experimentado dispuesto a recibirlos y calificado para cooperar con ellos durante su experiencia inicial en esos mundos. Pero en Urantia la rebelión lo había cambiado todo. Aquí, la presencia del príncipe planetario se notaba demasiado, y aunque estaba privado de la mayor parte de su poder para hacer el mal, continuaba siendo capaz de dificultar la tarea de Adán y Eva, y de hacerla hasta cierto punto arriesgada. Aquella noche, mientras se paseaban por el jardín bajo la luz de la luna llena, hablando de los planes para el día siguiente, el hijo y la hija de Jerusem estaban serios y desilusionados. Así es como terminó el primer día de Adán y Eva en la aislada Urantia, el planeta confundido por la traición de Caligastia, pasearon y conversaron hasta muy avanzada la noche, su primera noche en la Tierra, y se sintieron muy solos. Adán pasó su segundo día en la Tierra reunido con los síndicos planetarios y el consejo consultivo. Los Melquisedex y sus asociados enseñaron a Adán y Eva más detalles acerca de la rebelión de Caligastia y el efecto de esta sublevación sobre el progreso del mundo. Este largo relato sobre la mala administración de los asuntos del planeta fue, en conjunto, una historia desalentadora. Se enteraron de todos los hechos relacionados con el derrumbamiento total de los planes de Caligastia para acelerar el proceso de la evolución social. También llegaron a darse cuenta plenamente de que es una locura intentar conseguir el avance planetario independientemente del plan divino de la evolución. Y así es como terminó un día triste pero instructivo, su segundo día en Urantia. El tercer día lo dedicaron a inspeccionar el jardín. Desde las grandes aves de pasajeros, los fándores, Adán y Eva contemplaron las inmensas extensiones del jardín mientras surcaban los aires por encima del paraje más hermoso de la Tierra. Este día de inspección terminó con un enorme banquete en honor de todos los que habían trabajado para crear este jardín de una belleza y una grandiosidad edénicas. Y una vez más, el hijo y su compañera se pasearon por el jardín hasta horas avanzadas de la noche de su tercer día, y hablaron de la inmensidad de sus problemas. El cuarto día, Adán y Eva pronunciaron un discurso ante la asamblea del jardín. Desde el montículo inaugural, hablaron al pueblo acerca de sus planes para rehabilitar el mundo. Y esbozaron los métodos que emplearían para tratar de rescatar la cultura social de Urantia de los bajos niveles en los que había caído a consecuencia del pecado y la rebelión. Fue un gran día, y concluyó con un banquete para el consejo de los hombres y las mujeres que habían sido seleccionados para asumir sus responsabilidades en la nueva administración de los asuntos del mundo. Presta. Atención. En este grupo había tanto mujeres como hombres, y era la primera vez que ocurría una cosa así en la Tierra desde los tiempos de Dalamatia. Fue una innovación asombrosa contemplar a Eva, una mujer, compartir con un hombre los honores y las responsabilidades de los asuntos del mundo. Así es como terminó el cuarto día en la Tierra. El quinto día se ocuparon de la organización del gobierno. Provisional, la administración que debería funcionar hasta que los síndicos Melquisedec se marcharan de Urantia. El sexto día lo dedicaron a inspeccionar los numerosos tipos de hombres y de animales. Adán y Eva fueron acompañados todo el día a lo largo de las murallas orientales del Edén, observando la vida animal del planeta y llegando a comprender mejor lo que había que hacer para poner orden. En la confusión de un mundo habitado por tal variedad de criaturas vivientes. Los que lo acompañaban en esta excursión se quedaron enormemente sorprendidos al observar que Adán comprendía plenamente la naturaleza y la función de los miles y miles de animales que le mostraban. En cuanto echaba una ojeada a un animal, indicaba su naturaleza y su comportamiento. Adán podía, a primera vista, ponerles nombres que describían su origen, su naturaleza y su función a todas las criaturas materiales que veía. Aquellos que lo conducían en esta visita de inspección no sabían que el nuevo gobernante del mundo era uno de los anatomistas más expertos de toda Satania, y Eva era igual de versada. Adán asombró a sus asociados cuando les describió una multitud de seres vivientes demasiado pequeños para ser vistos por los ojos humanos. Cuando el sexto día de su estancia en la Tierra concluyó, Adán y Eva descansaron por primera vez en su nuevo hogar al este del Edén. Los primeros seis días de la aventura de Urantía habían sido muy atareados, y estaban deseando con gran placer pasar un día entero desprovisto de toda actividad. Pero las circunstancias dispusieron las cosas de otra manera. La experiencia del día anterior en la que Adán había analizado con tanta inteligencia y minuciosidad la vida animal de Urantía, unida a su magistral discurso inaugural y a sus modales encantadores, habían conquistado el corazón y subyugado el intelecto de los habitantes del jardín de tal manera, que no sólo estaban sinceramente decididos a aceptar como gobernantes al hijo y a la hija recién llegados de Jerusalén, sino que la mayoría estaba casi dispuesta a postrarse y adorarlos como si fueran dioses.